Vamos a incluir algunas pequeñas variantes y entonces vamos a incluir palabras claves. Algunas de esas palabras claves, por ejemplo, son palmada sería par y cuando silbe cuando silbe será impar. ¿De acuerdo? Venga, sentaros. Sentaros. ¿De acuerdo? No, no, no vale. Vamos a ver, para los tramposos, todos boca abajo con las manos tocando al otro. Boca abajo con las manos tocando la línea central. Sin hacer manitas por el fondo. ¡Vamos! ¡Es un señuelo! ¿Cómo otra vez? ¿Volvéis todas las veces aquí? Bien. Quiero que sepáis una cosa. Tiene más gracia cuando llevamos un marcador y por eso lo tenemos aquí. Estas han sido de prueba. Ahora, lo que quiero es que cada vez los de la pareja decidan. ¡He ganado yo! ¿Vale? Y entonces... ¿Cómo es tu nombre? Tommy. Tommy y Matthew van a contar su lado. No sé cuántos estáis, pero si estáis 15, pues habrá 12, por ejemplo, que ganan o 7 ganan y 8 del otro lado. 7... No puede haber... No puede haber empate. Y si hay empate, que lo digáis y ya lo resolveremos. ¿De acuerdo? Entonces ahora... 7... ¡No! 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 ¡Siete, pues pon siete en los negros! Ponlo, ponlo, ponlo. Mirad, hay... así ya vamos contabilizando, ¿no? ¿Diez? O sea que estamos 17-34. Vale. Abriros así nos vemos todos. Vamos a ir incluyendo algunas palabras claves y algunas cosas. Y para que no haya dudas, y quiero que lo proveemos ahora, cuando hay empate lo que vamos a hacer es jugárnoslo a piedra, papel, tijera. Entonces significa que el que gana se va corriendo para que lo pille el otro. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Pues, ¿eh? ¿No? Piedra, papel, tijera. ¿Sabes cómo va? Bien. ¡Eh! 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 Piedra, papel, tijera. Tommy dice piedra. Matthew dice papel. Papel. ¿Qué ocurre? ¿Has perdido? Tú sales corriendo para allá. No, sales corriendo para allá y tienes que pillar a él. ¿Vale? El que gana... El que... El que gana huye y el otro tiene que pillarlo. ¿Entendido? Pues venga. Una de piedra, papel, tijera. ¿Preparado? Ya. Venga. ¡Venga! 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 Bien. Esto de par-impar es muy sencillo y entonces vamos a incluir palabras claves. Entonces, si digo la palabra operación, significa que os voy a decir un cálculo matemático. Sencillo, a lo mejor es 3 más 1, pero es que si no digo operación, si digo 3 más 2, pues entonces ya directamente todos saldrían al número. Entonces digo operación para que sepáis que tenéis que hacer un cálculo matemático. ¿De acuerdo? El que gana, el que gana, el que se escapa y lo tiene que pillar el otro. El que gana, el que pierde, pilla. Siempre, siempre. El que pierde, pilla. Sí, silencio. Silencio. Silbido. Impar, tenéis que ir para allá. Volvemos abajo. Volvemos abajo. Volvemos abajo. Operación. 3 más 2. Vale. Otra vez al suelo. Venga, rápido. Vamos. Que esto tiene que ser más dinámico. Vamos. Más caña. Operación. Raíz cuadrada de 16. Se me estaba yendo la esta y no hemos contado. Que no se me olvide. A partir de ahora contamos todas. ¿Vale? En esta. ¿Cómo habéis quedado? Venga. Ahora, ¿se suma? Claro. Pero el 30 no. El 30 no va ahí. El rojo no se sube. Ese no se pone. Vamos a ver. ¿Cuánto? ¿Ahora van a ver? ¿9? Pues 9. 19, más. 19, más. No, no, no. Ese no se toca. Esto ya está bien. Los otros es que valen más puntos. Los otros valen más puntos. Al suelo, venga. ¿Hay alguno que se le den bien?